Primero y hasta el 7 de agosto, toda esta semana es que se está conmemorando la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una iniciativa que fue promovida por la Organización Mundial de la Salud en el año 1990 y que justamente tiene como fin, como objetivo, como gran objetivo proteger, promover y apoyar la lactancia materna en todo el mundo. ¿Por qué es tan importante amamantar? Bueno, según datos del Ministerio de Salud Pública, la leche materna tiene características nutricionales e inmunitarias que son únicas para el recién nacido. La probabilidad de que un recién nacido contraiga enfermedades en el corto y largo plazo disminuye si recibe leche humana como alimento exclusivo durante los primeros 6 meses de vida. Esto, como decíamos hoy con Lucía, que ese recién nacido pueda ser amamantado y recibir leche materna de forma exclusiva durante los primeros 6 meses, a ver, es el ideal, ¿no? Es lo que recomiendan. Y también teniendo en cuenta que en muchas partes del mundo de repente es prácticamente el único alimento que capaz ese niño pueda recibir. Entonces también se habla para situaciones muy extremas. Sin duda que es lo ideal, pero también hablar de que no es fácil, de que lleva un tiempo adaptar la mamá al bebé, que la lactancia tiene sus ritmos, que muchas veces es difícil, dolorosa. Y que bueno, sacar esa presión de que la mamá muchas veces, cuando uno es madre, además primeriza, ¿no? Es como, bueno, se lee toda la literatura, toda la información, dice, bueno, los primeros 6 meses solo lactancia, solo leche. Y es mucha responsabilidad si se quiere la alimentación que caiga solo en tu responsabilidad. O sea, es un peso, no sé si Lumen me coincide en esto, de que bueno, es lo ideal, pero cada uno como pueda, ¿no? Sobre todo que además que está bien, obviamente, cuando se hacen campañas para apoyar y fomentar la lactancia materna, no se habla tanto del otro lado de la lactancia, que es un lado muy solitario y que además es importante que el entorno lo sepa, que es un trabajo muy difícil de hacer. Y que te sostenga y te ayude. Que te sostengan, que te ayuden, porque además nosotros lo mostramos de una manera tan idealizada que cuando lo sufrís, hay gente alrededor tuyo que te dice, pero ¿y cómo? Si dar la teta, yo vi en el afiche que estaba Natalia Oreiro divina y no, y no tiene que ver con la realidad. Lo naturalizamos, ¿no? Claro, dar la teta y tiene que ser fácil. Y no, sobre todo si sos primeriza, y no, porque también en segundos o terceros hijos puede costar cada bebito, es distinto. Porque aparte la adaptación no solamente de la madre, sino del bebé también. Claro, y conocerse, saber que al principio algunas mujeres no tienen ningún problema y está genial que no lo tengan, pero hay otras que sufren mucho en silencio y además te frustra mucho. Bueno, y es importante saber que en todas las instituciones médicas, tanto públicas como privadas, hay equipos de lactancia, parteras, personas que están capacitadas a pedir ayuda, a preguntar si tenés que ir de nuevo, si tenés que volver. Hay, bueno, hoy en día además distintas cosas que te permiten ayudarte. Me acuerdo de los intermediarios, que eran la cosa más maravillosa del mundo. Pero además porque si no, el primer contacto con la lactancia va a ser que quieras dejar, que quieras abandonar. Pero si vos lo sabés de antemano, yo hago un chiste con eso porque es un chiste, pero lo hago porque la primera vez me dijeron, tenés que estar atenta a que el nes se prenda y como si no me fuera a dar cuenta. Porque lo que primero tenés que avisarme es, por ahí te duele, porque si no yo pienso que tuve una piraña en un bebé. Entonces pienso que hay algo malo en mí y en realidad es que te puede llegar a gustar. Y todos los hijos son diferentes. Yo tengo la experiencia con Mariana que con Cintia, ella me decía, con Renzo lo que estoy sufriendo, yo la voy a llorar a veces cuando abro la teta. Y si el entorno no sabe, podés decir que exagerada. No, a veces es muy difícil. Pero lo que voy es que desde la ignorancia de ese momento yo quedé sorprendido. Decía, uy, esto no... Claro, porque falta información como decía Lu, pero bueno, por suerte hoy contamos con esta información y después que se logra, después de que la mamá logra esa conexión con el bebé. Las cosas fluyen y es hermoso, por supuesto, que es un momento... Es un momento de amor, mágico. Es mágico y es muy difícil de poder transmitir a otra persona lo que uno siente en ese momento con tu hijo de eso, ¿no? De sentir que le estás dando todo, lo estás protegiendo, lo estás cuidando. Y además, a nivel del contacto, del apego, ese vínculo es muy especial y el bebé lo necesita, el olor, la mamá, ¿no? Es también por eso, por ejemplo, cuando los bebés tienen que tomar por algún motivo complemento. O la leche de la mamá que se la da al papá, ¿viste? Eso de dárselo contra el cuerpo, protegerlo, porque bueno, eso es también ese sentido de protección muy animal que tenemos. Pero hablando específicamente de los beneficios, en la intervención más eficaz es la lactancia para evitar defunciones de niños menores de 5 años y cerca de 20% de las defunciones neonatales podrían evitarse si se empezara a amamantar, vean esto, durante la primera hora de vida, que es algo que es nuevo también y que también no había mucha información. Es fundamental que apenas nazca el bebé, se lo den a la mamá y el bebé pueda ya ahí tener esa conexión animal, instintiva, ¿no? Como realmente todo ese proceso de, si se quiere, médico, que durante mucho tiempo se hizo, en realidad no, que se está yendo al origen. O sea, que el bebé nazca y esté con su mamá un rato, como en esa conexión y que ahí se prenda la primera hora de vida, la teta, y pueda tener ese momento, es fundamental, como les leía recién, para temas médicos. También esto reduce el riesgo de cáncer mamario, ovárico y así como la diabetes tipo 2. Tiene beneficios para el bebé y también para la mujer a amamantar. ¿Cuál es la realidad de la lactancia materna en Latinoamérica? Bueno, menos de la mitad de los bebés comienzan la lactancia materna en esta primera hora de vida y es muy escasa la cantidad de niños que lo pueden mantener los seis primeros meses. Además, la gran mayoría de los bebés y los niños pequeños no se benefician en América Latina de la alimentación complementaria. También acá es muy importante recalcar lo que pasa que, bueno, seis meses, ¿no? La madre a los tres meses vuelve al trabajo. Ahí es también fundamental el lugar que le da a la lactancia las empresas. Claro, claro. No, porque para seguir amamantando, para que la leche se siga generando, vos tenés que ordeñarte más o menos a los mismos horarios que el bebé toma teta. Entonces tenés que tener un lugar adecuado, que sea higiénico, que esté bien. No es el baño el lugar correcto, no es cualquier lugar escondida porque no está haciendo nada mal, tenés que estar relajada. Si no, te vas quedando sin leche porque, bueno, porque el cuerpo es una maquinita que entiende que si no le pedís no necesita, ¿no? Entonces, bueno, para que los seis meses sean óptimos, tiene que haber, bueno, un montón de cosas que tiene que acompañar a esa madre a que lo pueda lograr. Si no, es imposible que los compañeros de trabajo lo entiendan, ¿no? Que no sea un, ah, bueno, te tenés que ir a ordeñar, ¿no? Sí, claro que lo tengo que hacer, ¿no? Porque esto también es salud para ese niño que va a ser adulto y que va a consultar menos al médico. Todo ese efecto dominó. Hace falta un entorno que apoye muchísimo a esa mamá en la gran tarea que significa amamantar a un bebé seis meses exclusivamente. Porque de verdad que es muy difícil. Entonces, si hubiera más información, capaz que se frustrarían menos madres en el camino y seguirían adelante. Por último, hay información por un montón de lados, pero si de repente quieren leer, quieren compartir, tienen alguien que está por ser mamá o, bueno, quieren aprender más sobre este tema, como decíamos, para ser mejor compañero de trabajo. O aquellas que pueden donar también leche materna, ¿no? Bueno, también, sí, 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 sí. Es muy importante. La Fundación Álvarez Calderio Barcia recopila, va a buscar, se encargan de que los niños prematuros en el Perea Rosel cuenten con leche materna, que es fundamental, también es una gran estimulación. Bueno, tanto la Fundación Álvarez Calderio Barcia como la página UNICEF en el Hospital Perea Rosel. Bueno, hay distintos canales de información donde pueden encontrar esto. Las mamás que tienen sobre stock, es muy importante que no la tiren la leche, que la congelen y llaman a la Fundación Álvarez Calderio Barcia y la van a buscar a su casa. No tienen que hacer nada, se encargan de todo. Y para estos bebés prematuros del Perea Rosel, es oro. Muy bien, muchas gracias por la información, chicas.